Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pones guardar Pero si comencemos con el puto video Hola mis amigos de youtube Hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es Que hubiese pasado si Bueno antes de empezar quisiera mandarle saludos a Mateo Pintos y Black Gohan Un saludo muy grande para ustedes Bueno comencemos Que hubiese pasado si Goku llegaba al mirate no Goku y contra Bills Parte 3 Después de la derrota de Golden Fraser Goku y Vegeta siguieron entrenando Pero una inesperada visita llega al planeta de Bills O sea el hermano gemelo de Bills Champa Los Saiyajins se sorprenden De que el Es muy parecido a Bills Pero en versión gordo Champa Da la idea de hacer un torneo Con 5 guerreros de cada universo Para el que gane Obtenga el deseo de las super esferas del dragón Ya que las esferas Estaban esparcidas por los universos 6 y 7 Y Bills se entera Y se enoja mucho con su hermano Bills Les dice a Goku y Vegeta Que busquen a otros 2 guerreros Que el quinto Lo elegirá él Diciendo que es un guerrero Que lo venció hace mucho tiempo Vamos a saltar el relleno de Tuno Sama Y todo eso Para que no sea aburrido Llega el gran día Y los 5 guerreros del universo 7 Viajan al planeta sin nombre Para comenzar con el torneo Mientras tanto El equipo de Bills Es conformado por Goku Vegeta Picoro Majin Buu Y el gran Monaca Y en el equipo de Champa son Frost Kyabe Botamo Majeta Y Hit Antes de empezar el torneo Los guerreros deberán hacer un examen Para poder participar Y como en la serie Majin Buu Se queda dormido Y sin participar en el torneo Enojando mucho a Bills El primer combate sería entre Goku vs Botamo Y comienza La pelea No sería muy diferente al de la serie Le ganaría fácilmente El segundo combate sería entre Goku vs Frost Y comienza Esta pelea Tampoco sería muy diferente Ya que la personalidad de Goku Es la misma O sea Se confiaría Y tarde o temprano Frost Usaría su aguijón para envenenarlo Obteniendo la victoria El tercer combate sería entre Frost vs Picoro Y comienza Esta pelea Tampoco sería muy diferente A la de la serie Picoro Sería vencido por Frost Con la técnica misteriosa El cuarto combate sería entre Frost vs Vegeta Y comienza Y como en la serie Vegeta Le da un golpe tan fuerte Que lo deja inconsciente El quinto combate sería entre Vegeta vs Mageta Y comienza También Esta pelea No sería muy diferente Vegeta Ganaría con dificultad El sexto combate sería entre Vegeta vs Chiave Y comienza Otra vez La pelea no cambiaría Vegeta ganaría fácil también El séptimo combate sería entre Vegeta vs Hit Y comienza En este caso No sería igual que en la serie Atentos Vegeta Con mucha furia Grita Llegando al Super Saiyajin Blue Y rápidamente Ataca a Hit La pelea es brutal Y Hit Parece ser superior a Vegeta Vegeta Se da cuenta de que Hit Es increíblemente poderoso Y comienza a estar cansado Ya que El Super Saiyajin Blue Gasta mucha energía Vegeta Sin pensarlo Grita muy furioso Llegando al Ultra Instinto O al Mígate no Vegeta O como quieran decirle Todos los presentes Se sorprenden Del gran poder Que ha mostrado Vegeta Vegeta Muy confiado lo ataca La pelea es intensa Pero muy igualada Ya que Vegeta No domina muy bien El Ultra Instinto Más el cansancio De la pelea Pero El Príncipe Saiyajin No se rinde Hit Con su salto en el tiempo Más perfeccionado Logra igualar a un Vegeta Muy cansado Pero Vegeta Le dice que jamás Se rendirá Y le mostrará El verdadero poder De un Saiyajin Y con mucha furia Grita Haciendo el resplandor final Hit Intenta aguantar el ataque Pero es muy poderoso Vegeta Muy confiado Le dice a Hit Que este es su fin Tirándolo fuera de la platforma Ganando la batalla Y el torneo también Y como el equipo de Bios Es el ganador Juntan las esferas Y lo más curioso La séptima esfera Es el planeta sin nombre Y con el idioma divino Llaman a Zarama El dios dragón Que es increíblemente gigante Capaz de comerse planetas Y Bios Al ser un hermano tan generoso Pide reconstruir la tierra En el universo 6 Los guerreros Z Lograron ganar el torneo Pero Muy pronto Un conocido del futuro Vendrá a pedir ayuda Ya que Está en peligro Por un guerrero Extremadamente poderoso Pero Acá Se acabaría esta parte Espero que les haya gustado el vídeo Like y suscribirse Si les gustó Y no se olviden De comentar el vídeo Que les pareció Bueno me despido Chao XE ¡Suscríbete! 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 Gracias.